Buenas tardes a todos, ahora estamos en algo que se llama Macroplaza, aquí hay un centro comercial y hay un supermercado, vamos a ver si hay ese supuesto desabasto y vamos a ver el precio del huevo. Precio del huevo 16.50, 12 piezas. 30 piezas, 39.80, 40 pesos el cono. Vamos a recorrer. Vamos a recorrer. 30 piezas, 42 piezas. Precio del huevo, a la vez. Vamos a recorrer. Es que tenemos que tener un centro comercial y vacuna. Vamos a recorrer. Vamos a recorrer. Vamos a recorrer. Vamos a recorrer. Vamos. Vamos a recorrer. 12.50 el kilo de limón. 12.50 el kilo de limón. 12.50 el kilo de limón. Déjenme tomar un periscope y ya tomamos luego fotos. Bueno, este es el supermercado, como se habrán dado cuenta, está llenito de mercancía. Así que no, no hay nada de desabasto. Esa es una información totalmente falsa, aquí está el pan. Y pues todo lo demás está totalmente lleno. Bueno, Liconsa y Liconsa, ustedes saben que lo maneja el gobierno, los controla el gobierno. Entonces, ¿quién creen que es el que decide no abastecerlo? Creo que es lógico. Les estoy mostrando que esta información que dicen que hay desabasto es mentira. No hay desabasto en Oaxaca. Lo que está pasando es que el gobierno no está abasteciendo sus propias tiendas. Eso es lo que está pasando. Y desechando la culpa a los maestros. Pero las tiendas, las realmente tiendas, no hay ningún desabasto. Vamos a dejar de creerle mentiras del gobierno y vamos a empezar a ver lo que realmente es verdad. No hay desabasto en Oaxaca, no estamos sufriendo de hambre. No soy maestra por el mes y una ocasión, pero apoyo la lucha magisterial. Soy abogada y conozco muy bien las artimañas de los abogados para cambiar leyes. Los huecos que se dejan en las leyes para que se puedan desobedecer. Bueno, creo que ya vieron que esto está totalmente abastecido. Ya fui a los vegetales. Al principio está ahorita, si lo pueden volver a ver, ahí están. Ahí está la carne. Así que, por favor, hay que dejar de creerle el gobierno. Todo está completamente lleno. Que Dios les bendiga. Voy a tomar algunas fotos. Precio del huevo. Espérenme, voy a regresar. Creo que era 39.80 el cono. Denme un segundito. Vamos a regresar. Gracias, señora presidenta. Creo que Soriana no dice exactamente qué supermercado. Pero nomás dice supermercado. Walmart, sí es Walmart. Bien, aquí está el huevo. El huevo blanco está a 39.80. Son 30 piezas. Ahí dice, 30 piezas. Ahí está. ya fui a otros lugares hice otro periscopo